Bueno, continuamos, es la hora 7, 18 minutos. Bueno, para introducirnos en este tramo es necesario, primero que nada, reiterarlo, lo habíamos expuesto en el día de ayer, en otro segmento horario, parte de la exposición que hizo en las últimas horas el Intendente Guillermo Montenegro. La discusión se genera porque los fondos que se aportan para el pago de sueldos municipales es de los vecinos y que esa situación... Pará un poquito, hombre, pará, déjame terminar. Pará, ¿qué apuro hay? Pará. Cuando yo te diga lo ponemos, pará. A ver, quiero volver con esto. Hay una cuestión que tiene que ver con lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en la macro, lo que está ocurriendo en términos de entender la cuestión que está pasando con la economía argentina. Hoy hay un título que dice que el dólar está barato. Esta es una historia que arrastramos de siempre. El tema del dólar barato. La única manera que el dólar no esté barato en la Argentina, que tenga un punto de equilibrio razonable, que no necesitemos un dólar súper alto, como dijo Guido Ditella en los 90, antes del plan de convertibilidad, es que Argentina desarme toda una estructura corporativa que comenzó a crearse en el gobierno de Honganía, en el pacto entre Honganía y las organizaciones sindicales de la época. Ese pacto cívico-militar, que además era cívico-militar-religioso, porque la iglesia católica de ese momento participó activamente. En este sentido, lo que hay que decir y señalar es que el proyecto que se había enviado al Congreso y que finalmente se retiró, buscaba ir al hueso en este tema para sacar, yo diría, lo que podríamos llamar la grasa que tiene el costo argentino. Esto afecta todo. Es la misma razón por la cual el gobierno dijo no vamos a convalidar este acuerdo entre la patronal camionera y los camioneros porque esto no trata sobre el salario, esto trata sobre otras cosas, como por ejemplo que las empresas le tengan que dar un dinero al sindicato de camioneros para bancar la siempre deficitaria incompetente obra social de la Ochoca. En el camino de todo eso y a lo largo de toda la historia de los recientes años se fueron produciendo distintas cuestiones. Durante el gobierno de Blas Aurelio Aprile se hizo un acuerdo en donde, como estaba de moda el presentismo en ese momento, esto es una locura, que te den un premio porque concurrís a hacer el trabajo por el que te pagan, estar presente, que fundamentalmente tenía que ver con el tema siempre de los gremios estatales. Hablando de gremios estatales, los guardadillas aceptaron la oferta del Estado municipal del 10% y firmaron el acuerdo. Esa misma oferta que no quieren aceptar los conejos negros. En ese contexto, se creó esto, que como la municipalidad no podía pagar un presentismo por cuestiones legales, se determinó que podían aquellos que tenían presencialidad correcta, algunos dicen perfecta, correcta, recibir un beneficio de tomarse 15 días al año simplemente llamando e invocando, me tomo el artículo tal, la verdad que no me acuerdo. Verdaderamente, Montenegro, con esto y con el proyecto ya ingresado para tener una ordenanza que considere al trabajo municipal trabajo esencial, se coloca en un punto de cruce y de corte, pero muy por delante, de muchos y tantos intendentes. Seguramente, si esto le sale, hay razones para entender que sí, va a marcar un punto alto en la agenda, en lo que Montenegro tiene como mira, que es instalarse como un primus interpares, cosa que hoy no lo es. Esto es lo que decía, ahora sí. La discusión se genera porque los fondos que se aportan para el pago de sueldos municipales es de los vecinos y que esa situación que nosotros tenemos de que una persona tiene un privilegio sobre el 90% del resto de los trabajadores en nuestra ciudad, le genera una obligación, no tengo duda de esto. Y esa obligación es concurrir a su trabajo. Y por eso nosotros vamos a trabajar sobre la declaración de esencialidad del empleado público municipal. Yo siempre estoy dispuesto al diálogo, ustedes me conocen, lo hemos hablado en diferentes oportunidades, pero no bajo la extorsión. Y que el esfuerzo que hacen todos los vecinos permanentemente tiene que ver para que se le brinden los servicios. Y esos servicios no tienen que ver solamente con algunas cuestiones que son claramente esenciales, que tienen que ver con la salud y con la seguridad, sino también son servicios que necesita el vecino. Y que tiene que ver, por ejemplo, cuando quieren hacer un trámite en inspección general para habilitar un comercio. Y que no haya alguien que le reciba ese papel y que le genere la posibilidad de laburar. Y esto me parece que es clave, porque ese privilegio que tiene el empleado público municipal de su estabilidad, lo que le genera es esta obligación de concurrir al puesto de trabajo y dar respuesta al vecino que es la patronal, es el que aporta con sus impuestos para que esta persona cobre. Y lo mismo pasa cuando vos tenés que generar un permiso de obra para hacer algo en tu casa. Y que no podés empezar con la obra porque no hay quien te reciba el papel en el municipio. Y también pasa cuando vos vas a sacar el registro de conducir y pedís tu día de laburo y perdés el presentismo. Y no solamente eso, sino que además si necesitás ese carnet para laburar, estás perdiendo un día de laburo. Entonces, estos son los motivos por los cuales yo no tengo ninguna duda y lo hemos hablado con los concejales también de la esencialidad que tiene que tener el empleado público municipal. Bueno, esto es lo central de la cuestión. Esa cuestión central hace que el Sindicato de Trabajadores Municipales, que oscila, primero había sacado o había tenido una acción feroz en contra de la sesión y en contra del concejal Nelly. Después sacaron un comunicado diciendo, no, nosotros somos las BIC, que en realidad nadie amenazó de muerte, ¿por qué no hacen la denuncia? Lanzando injurias contra el senador Rabinovich. Y ahora, en este nuevo giro que toman, ¿no?, dicen cuestiones claras como que después de una asamblea, a partir de estas expresiones públicas de Montenegro, que son mucho más extensas, habló como 52 minutos el intendente, una cosa por el estilo, van a hacer hincapié en las condiciones laborales en que los trabajadores municipales realizan sus tareas sin insumos, sin equipos, sin herramientas, ni elementos de seguridad. Si todo lo que estaría ocurriendo, que callaban, hay que preguntarse en nombre de qué escenario de complicidad callaban, ahora que les plantean un cambio de paradigma en cuestiones que tienen incorporadas como de derecho real, dicen, ah, ahora vamos a mostrar la verdad. No tienen vergüenza, sinceramente no tienen vergüenza. También se indignan porque dicen que, Montenegro señaló que ningún trabajador municipal gana un salario por debajo de la pobreza, diciéndose una total mentira, un enorme número de compañeros y compañeras ganan 250.000 pesos, ¿quién puede llevar una vida digna con un salario así? Bueno, me pregunto qué estuvo pasando hasta ahora, qué pasó el año pasado cuando cerraron los acuerdos que cerraron de paritarias, qué estaba pasando. O, claro, ahora cambió el paradigma. Ahora ya no es fácil ir con la listita de los que quieren que suban de categoría, ¿no? Es decir, ya está, ya les cumplieron con las queridas, les cumplieron con las sobrinas, les cumplieron con los amigos, les cumplieron con los compinches de la tropa que tienen para presionar, como hicieron el otro día en el consejo. Entonces, ahora van a ser revelaciones. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la necesidad de poner, por ejemplo, orden y administración en el sector de salud? ¿Qué novedad nos van a contar los dirigentes municipales? ¿Que no hay recursos? ¿Que pasó el fin de semana largo y había un solo enfermero, por ejemplo, en el centro de salud 2? ¿Qué nos van a contar? ¿Que no hay médico a las 24 horas? ¿Eso nos van a contar? Eso no lo saben los maplatenses, no lo entienden. ¿Ahora les preocupa? ¿Ahora que van por la de ellos? ¿Ahora les preocupa? ¿Ahora que van por los privilegios? ¿Ahora les preocupa? A lo mejor la forma en que haya plata para todo es que se terminen los privilegios de una vez, ¿no? Más o menos debería ser. Digo, de sentido común. Esto que está pasando es parte de lo que tiene que pasar en toda la Argentina. Hay que comenzar a sacar el sobrecosto improductivo que tiene, en este momento, fundamentalmente, la estructura estadual y el elemento que hace que Argentina necesite, para tener alguna posibilidad económica de desarrollo en los sectores con capacidad exportable verdaderamente un dólar superalto. Porque si no, comienzan a aparecer las cuestiones que hacen que todo esto se revele. Ni que hablar de lo que es el costo de transporte, ni que hablar lo que es la locura que plantea el sistema argentino, por ejemplo, para exportar o para importar. Donde hay que pagar IVA anticipado, un montón de cuestiones, con lo cual hace falta respaldo financiero, etcétera, etcétera. Y por otro lado, les quiero decir que ayer en una conversación muy breve que tuve con gente que está en el sector financiero, están todos jugados, yo no estoy diciendo que vaya a ser así, estoy transmitiendo, están todos jugados a que este marco de estabilidad que pasa por parámetros completamente diferentes se va a consolidar y que antes de que termine el año se viene una explosión del crédito en la República Argentina. Dios quiera que así sea. Es la hora 7.28 minutos, tenemos por momentos fuertísimas ráfagas de viento, llovizna en la mañana de la ciudad de Mar del Plata, una temperatura rarísima, 20 grados. Ya continuamos.